Gracias Carmen por la presentación. Bueno amigos, como ya lo habían enunciado, el tema que vamos a tocar son herramientas y plataformas digitales de PromPerú para mejorar tu exportación. Nuestro público objetivo, el cliente final de PromPerú, son empresas potenciales exportadoras y empresas exportadoras. Nuestro interés para brindarles a este público objetivo son diferentes herramientas y plataformas que PromPerú ha desarrollado y tiene para ustedes. Vamos a revisar a lo largo de este seminario las diferentes plataformas que existen y las herramientas. Algunos dirán, ¿qué es una plataforma? ¿qué es una herramienta digital? Una plataforma viene a ser una página web, un sitio en internet que hace diferentes actividades, diferentes tareas. Por ejemplo, hoy en día muchos usamos una plataforma de internet que está asociada a una institución financiera, un banco, y podemos realizar varias operaciones, diferentes operaciones, aperturar cuentas, puede ser transferencia de cuenta a cuenta, pago de servicios, etc. ¿Herramientas? ¿Cuáles son? Tienen un fin objetivo, un único fin, una actividad específica realiza esa tarea y también se encuentra una herramienta digital, se encuentra en internet. Es muy importante considerar la transformación digital. Este término se está dando bastante la consulta en internet. ¿Y qué viene a ser esto de la transformación digital? Ya desde hace muchos años las TIC, las Tecnologías de Información y Comunicación, nos acompañan en nuestro día a día. Hacemos diferentes actividades gracias a las TIC. Es muy importante que esta transformación digital se dé en nuestras organizaciones. Aquí en Promberú, en la Dirección de Exportaciones, también se ha visto este tema y nuestras herramientas van a ello. La transformación digital ayuda a las empresas, crea nuevos modelos de negocio. Entonces, es muy importante que las empresas lo consideren. Aquí en la transformación digital es un cambio cultural. Nos apoyamos en la tecnología para realizar diferentes operaciones. Se mejora, por ejemplo, la eficiencia en los procesos en una empresa. Los colaboradores, ¿cómo impacta esto de la transformación digital? Los impulsa a que mejoren sus habilidades. Hoy en día nos acompaña siempre un smartphone y es necesario aprender a usarlo. Puedo usar casi la mayoría y se ven en las estadísticas. Además, la información se consulta desde el móvil, desde el smartphone. Se usan las PCs de los navegadores, las PCs de escritorio, pero generalmente estamos acompañados de un smartphone. Aquí nos indica sobre la transformación digital. Es una transformación cultural. Hay que empujar a todos. Generalmente, para que se dé esta transformación digital, los jefes, los CEOs de las empresas, tienen que estar alineados, tienen que ponerles el interés. Porque si ellos no les ponen el interés, como que los colaboradores no se van a alinear a esa transformación digital. Debe haber un interés de parte de ellos para que surja esta transformación digital. Se enfocan, y miren en este pensamiento, dice, es una transformación cultural que se enfoca en conectar con el cliente, por medio de la innovación y de la tecnología. Claro, todos nuestros productos, nuestros servicios que nosotros vamos a brindar, PROMPERU y también sus instituciones, sus empresas, sus negocios, deben enfocarse en el cliente. ¿Quién es mi cliente final? Voy a exportar un producto determinado. ¿A dónde va mi mercado? ¿A dónde va a ir ese producto? ¿A qué mercado? ¿Conozco a ese cliente final? ¿Lo conozco bien? Para poder darle un buen producto. Y esa relación que establezcamos, la empresa exportadora con el importador en el mercado destino, sea una relación a largo plazo. Y claro, la innovación es importante y siempre en camino de la tecnología. Generalmente, en Internet y también cuando escuchamos los seminarios de cómo ha ido evolucionando la industria hoy en día, tal como está el mundo con las tecnologías, ya hablamos de una industria 4.0. Y esto ha aparecido recién en los últimos años. Utilizamos apps, los modelos de negocio han cambiado. Miren, por ejemplo, ahora que es muy importante la tendencia ecológica de protección al medio ambiente, que nosotros también tenemos que ofrecer nuestros productos. Nosotros, si fuéramos una empresa privada y estamos exportando un producto X, tenemos que preocuparnos en que todo esto que es el embalaje esté relacionado con esta tendencia, que es la tendencia ecológica. Hace poco, en el mes de diciembre, ustedes miraban diciembre, que hay esa cultura de comprar regalos, pero ya estamos con el chip, hay que proteger el medio ambiente, no bolsas de plástico, no vamos a dañar al planeta. Y se ven las envolturas de los regalos de papel, hechos a mano, las bolsas de tela, etc. Porque vamos con esa tendencia, que ya se había identificado de mucho tiempo atrás, de protección al medio ambiente. Y en esta etapa que estamos actualmente viviéndola, que es la industria 4.0, ya las tendencias se van reconociendo. Por ejemplo, aquí nos indica que hay el Big Data y el análisis de datos, es una tendencia, el Cloud Computing, es decir, nuestros servicios, subirlos a la nube, integrar procesos, la robótica, el uso de la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada. Los vamos utilizando todas estas tecnologías, nuevas tecnologías, y van surgiendo nuevas tecnologías. Pero eso es lo que se destaca en esta etapa de la industria 4.0. Nosotros también en nuestros portales, en nuestras herramientas, queremos incluir esto de la inteligencia artificial. ¿Y qué viene a ser la inteligencia artificial? Cuando las computadoras, como ya estamos conectados, aprenden algunos procesos y supongamos una aplicación, lo vemos en los smartphones, que tenemos un asistente virtual, le preguntamos, nos conectamos, por ejemplo, un iPhone, y le pregunto, Siri, ahora que estamos en verano, ¿cómo está la temperatura? ¿Cuál es la radiación solar? O puedo decirle, llama a tal persona, tengo un asistente. Y ese asistente, no solamente en los teléfonos iPhone, también los Android, que es el que domina más en el mercado, los teléfonos inteligentes, también tienen su propio asistente virtual. Y ellos vienen incorporado este componente de inteligencia artificial. La realidad virtual es cuando alguna vez habrán participado en una feria, en una activación, donde se ponen unos visores, donde se crea un mundo virtual y se le hace participar al usuario, el usuario que ingrese a ese mundo virtual. Muchos negocios, esto en marketing se utiliza bastante, muchos negocios están usando la realidad virtual para difundir. Por ejemplo, supongamos, estamos en el proceso de exportación, mostrarle a mi cliente cómo es todo el proceso de enviar el producto, la quinoa, a un mercado determinado. Como es todo el proceso desde que sale del campo, todo el proceso de transformación, de embalaje, de llevarlo al lugar destino. Podemos hacer una simulación apoyados con la realidad virtual. Y también, a veces se hacen, se mezcla el mundo real con el mundo virtual. A veces nosotros, por ejemplo, tenemos aplicaciones, eso hay aplicaciones bastante en la parte del marketing, realidad aumentada. Ahora, por ejemplo, ustedes han visto los juegos, en un parque encuentro un Pokémon. Se puede utilizar de esa manera para apoyar al marketing de mi producto o de mi servicio. La gestión del conocimiento es muy importante, es un activo importante, el conocimiento que se produce. Nosotros tenemos diferentes fuentes, nosotros, Promperu, tenemos diferentes fuentes. Por ejemplo, SUNAT nos proporciona información sobre las exportaciones, las importaciones, podemos hacer un análisis de los datos. Los compradores, podemos, y Promperu contrata, tiene bases de datos suscritas. Por ejemplo, una base de datos es Bernal. Y tiene esa información. Después se hace, también contamos con un SORM para la atención, la gestión de nuestros clientes. Queremos identificar a quiénes nos visitan, qué servicios nos piden. Los potenciales exportadores, que no solamente pueden ser empresas, las empresas exportadoras, los emprendedores, los estudiantes, los investigadores. Gestionando a nuestros clientes, nosotros podemos brindarle un mejor servicio. También tenemos plataformas sobre difusión. Específicamente en la parte de difusión. Tenemos herramientas digitales específicas. Tenemos, por ejemplo, el portal de exportaciones. Tenemos el CRM que les había comentado. El InfoTrade, que es una herramienta interna, una herramienta para los funcionarios de Promperu, donde vemos información estadística de las importaciones de las exportaciones. También existe en otra parte que debemos considerar cómo interactuamos con nuestro cliente. Y tenemos unas plataformas que se llaman Match y Rutex, que poco a poco lo vamos a ir revisando. El ecosistema digital. Promperu tiene su propio ecosistema. Están inmersas las diferentes plataformas y herramientas que va lanzando y siempre preocupándose por el usuario final. Tal plataforma va a ser usada por el cliente final. Hay que preocuparnos cómo va a ser su experiencia al navegar en esa plataforma. Porque si nosotros mejoramos la experiencia del usuario, vamos a captar la fidelidad, vamos a poder darle un mejor servicio, mejor información. Y aquí hay un rompecabezas de nuestro ecosistema digital. Tenemos herramientas, tanto para inteligencia comercial, para el área de facilitación, de promoción comercial, para en el área de calidad y regulaciones. También hay sus propias herramientas. En el departamento de capacitación y asesoría, que estamos ahora dentro de los seminarios miércoles del exportador, que es un evento que lo realiza este departamento de capacitación y asesoría y brinda sus herramientas. Por ejemplo, ahorita se da la transmisión virtual, gracias a la herramienta al YouTube. Y cuando llegue el día correspondiente que hay transmisión por Facebook, se usa esa herramienta específica y se hace la transmisión. Veamos qué ecosistema se utiliza específicamente en la subdirección de inteligencia comercial. Yo pertenezco al departamento de información y negocios electrónicos, que pertenece a esta subdirección de inteligencia comercial. Y nosotros, en nuestro departamento, vemos las siguientes plataformas. El CISEX, LATE, y una herramienta interna para funcionarios que se llama InfoTrade. Vamos a revisarla. Entramos a la página. La página del CISEX, el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior. Esta página recopila bastante información de inteligencia de mercados. Aquí, por ejemplo, están las diferentes opciones. En este ícono, acá hay un cuadrante donde me da información. Producto-mercado, los sectores productivos, herramientas del departamento de facilitación para las exportaciones y la parte de capacitación. Centro de Inteligencia de Mercados. Aquí, por ejemplo, tenemos diferente información de los estudios de mercado que el departamento, la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial, ha ido produciendo. ¿Y qué es interesante revisarlos? Por ejemplo, aquí aparece un nuevo lanzamiento del 2019. Supongamos, snack para mascotas con chía y zanahorias en Polonia. Y aquí aparecen los indicadores nuevos, oportunidades comerciales para langostino en Grecia. Supongamos, abrimos uno de ellos. Tenemos un archivo en formato que lo podemos, de manera más fácil, está bajo la herramienta ISSU, y podemos ir revisando este estudio de mercado que nos presenta. Si yo fuera del sector snacks, mi interés es este mercado, lo tendría que revisar. Acá, por ejemplo, dice aceite especial de palta para el cuidado del cabello en China. Comienzo a revisar, utilizo esta herramienta, la herramienta ISSU, y ahí comienzo a ojear, si es de mi interés, la información que me brinda. Y seguro que es de interés. Hay especialistas que viajan, hacen su investigación, publican los estudios, y aquí hay varios estudios para revisar según el sector que sea de su interés. También, algo que es importante notar es que tenemos un boletín. Semanalmente sale un boletín. Aquí hay como un historial, un repositorio, ¿no?, de diferentes boletines a lo largo de los años. El último que ha salido es el de febrero, el 3 de febrero, esta semana. Salió el boletín, y aquí aparece información que es útil a nuestro público objetivo. A todo aquel que se suscriba, y es fácil, ahorita lo vemos, para suscribirse al boletín, aparece información. Documentos especializados, sectores productivos, y uno va revisando la información. La información que se muestra y que se difunde en el boletín es interesante para todo aquello que, toda aquella persona, empresa, que está en el negocio de exportación o quiere ingresar a este negocio, es ideal que se inscriba. Dentro del boletín, por ejemplo, aquí aparece un link, inscríbete aquí, y uno llena un formulario. Bueno, este boletín está en un proceso también de mejora, porque, como hemos visto, siempre hay que enfocarnos en nuestros clientes. Tenemos, ya nos hemos dado cuenta, y sabemos que, cuando nosotros le damos a un usuario que llene un formulario para recibir información, el usuario lo que quiere es llenar pocos campos, no mucho, ¿no? Esto, esta plataforma, el CISEX, tiene ya bastante tiempo en Internet, tiene muy buena información, y actualmente se está mejorando, se está mejorando en su experiencia usuaria. No solamente la plataforma CISEX, sino también el boletín. que sea, por ejemplo, el boletín enfocado según el sector. Si mi interés es pesca, entonces yo debería recibir un boletín personalizado para el sector pesca. Si mi interés es agro, debería recibir un boletín sobre información del sector agro. Entonces, que esté diferenciado el cliente. Y también en la inscripción. Si yo voy a registrarme, voy a dar mis datos, y eso es valioso, es lo que se pide, ¿no? Hoy día, el dar tu correo electrónico, el dar tu celular, es información valiosa. Y nosotros le tenemos que facilitar al usuario. Bueno, sabemos que el formulario tiene que ser corto, pocos campos para que él llene, porque si ve que son demasiados campos, como que se va a desanimar, se va a ir, ¿no? Pero, como sabemos nosotros que nuestros, la información que se brinda es valiosa, uno, ya bueno, tengo que llenar unos cuantos campos más, lo haré. Si es de su interés registrarse y recibir este boletín semanal, por favor, aquí en el link del boletín, donde dice inscríbete aquí, ustedes comienzan a registrarse. Aparecen notas de interés y todo relacionado con exportaciones. Ustedes pueden revisar anteriores boletines. Anteriores boletines que se han lanzado y suscribirse llenando el formulario que se indica. No solamente en la parte de inteligencia de mercados aparecen los boletines, también aparecen las infografías. Esto es información que ha producido esta subdirección. Aparecen muchos temas de interés y que son más ligeros, infografías, ¿no? ¿Cómo es el mercado de moda en Japón? Por ejemplo, esta infografía le interesaría a quién? A alguien que esté interesado en el sector textil. Comienzo a revisar la información. Miren, es solamente una hoja, es más ligero, está en formato PDF, que es portable, y yo lo puedo tener en mi celular, lo puedo compartir, etcétera. Comienzo a revisar esta información que me va a ser útil para una buena toma de decisiones. Si yo quisiera entrar al mercado de Japón, entonces comienzo a revisar información sobre ese mercado. Tengo que conocer a mi cliente para que, conociendo a mi cliente, le podamos brindar el servicio. Conociendo bien al cliente, le podemos brindar un buen producto, un buen servicio. Bueno, ahí aparecen diferentes infografías. Miren, el mercado pesquero de Taiwán. También aparece en una sola hoja. Actualmente, cuando nosotros navegamos en Internet, ya dicen no leemos, sino escaneamos. Lo que nos interesa, esto, 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 según los mapas de calor, dice, ¿dónde fijamos la vista a las personas? Entonces, estos archivos, las infografías son más rápidas, más digeribles de revisarlas. Esto es en cuanto al portal CISEX. En cuanto a la plataforma LATE. LATE es una plataforma que ha aparecido recién en el 2018 tengo una presentación aparte que son muy interesantes revisarlo. Lo que nos hemos dado cuenta en Perú, tenemos varias herramientas y a veces la información puede estar dispersa y el usuario, el usuario, si conoce, si conoce la, si conoce el nombre de la herramienta, llegaría al nombre de la herramienta, si conoce, sé que se llama LATE, entonces tendría que digitarlo en el navegador LATE.GO .PE, si conozco la herramienta que me va a ayudar a buscar información estadística, coloco el nombre de la herramienta, pero son diferentes herramientas dispersas. Lo que se ha pensado con esta herramienta LATE, se han visto que hay cinco pasos que el potencial exportador o el exportador va pasando y requiere información para poder realizar una exportación. Por ejemplo, generalmente hace inteligencia de mercados, que sería el primer paso que se ha dividido esta plataforma, luego vienen los requisitos no arancelarios, después vienen los requisitos arancelarios, luego la parte logística y finalmente la parte de costos y financiamientos. Entonces, en esta plataforma, con una simulación de cinco pasos, va saltando secuencialmente del uno al quinto y le va mostrando información y va mostrando información de diferentes fuentes que tiene Promperu. Estamos, aquí aparece, si uno cuenta con un número de RUC se registra. Aquí hay una opción para registrarse y también aparecen los logos de la entidad que nos financió este proyecto. Este proyecto vino con fondos del BIT y también con los fondos de Promperu. Si yo ya tengo una cuenta, el registro es simple porque también hay que considerar cómo van las tendencias. Les decía hace un momento que los usuarios no les gusta llenar, dejar sus datos, varios datos, llenar formularios largos. Les gusta que los formularios sean cortos. Cuantos más cortos, mejor. Y aquí en el registro es solamente dos pasos. Coloca su correo electrónico, coloca una contraseña, coloco una contraseña, luego salta aquí, me indica uno de dos. Solamente son dos pantallas, coloco mi número de RUC, el sector al que pertenezco o al cuál es mi interés y me registro. Yo ya tengo una cuenta en late. Cuando yo ingreso me dice la simulación de la exportación yo puedo realizar N simulaciones en esta plataforma y lo único que tengo que hacer es ir saltando. Por ejemplo, la primera parte que era la parte de inteligencia de mercados, requisitos no arancelarios, requisitos arancelarios, la parte de logística, la parte de costos y financiamiento. Son cinco pasos. Aquí también una de una manera gráfica me va diciendo cuántos pasos hay y en qué paso me encuentro actualmente. Simplemente hago un clic al botón inicio y comienzo a realizar mi simulación. En la parte, en la primera parte que es el paso uno es la parte de inteligencia de mercados. Analizando la información que se brinda ya desde el lanzamiento, porque hay diferentes criterios que se colocan, estos son los datos que se han cargado. En los sectores se han cargado los cuatro sectores, agronegocios, manufactura, industria, Vesca, cuatro sectores, los productos hay más de 2.000, en mercados hay más de 157, hay estudios de mercado alrededor de 3.451, y por ejemplo a medida que se ha ido usando la plataforma nosotros también la hemos ido mejorando. En un inicio se llenaron, se subieron todos los estudios de mercado, estudios que pueden ir hacia atrás 10 años, pero a veces uno se da cuenta y también cómo va navegando el usuario, generalmente uno quiere información reciente, entonces ya hemos puesto esa indicación que solamente los últimos cinco años se carguen esos estudios. También aparece información de partidas arancelarias y de empresas. Ya, aquí está, en el primer paso en la parte de producto, en la parte de inteligencia de mercados, yo debo elegir un producto, debo elegir un producto y un país destino, un mercado. Supongamos, yo quiero simular los espargos. Tengo un producto y quiero ver información. Aquí me muestra cada uno de los productos y la partida arancelaria, elijo uno de ellos, me sale la información de la partida y el producto que he elegido. Luego, tengo que elegir el mercado, el país destino. Supongamos, un país al azar, Estados Unidos, los que puedo encontrar información y me bota cierta información. Esto viene de una fuente, de la fuente de Comtrey, me dice el mercado que yo he elegido está en la primera posición y yo puedo cambiar de mercado, puedo irme a Alemania, puedo irme y me muestra información mientras que yo había ingresado la partida a diez dígitos, aquí ya me muestra información, como viene la información de la fuente de Comtrey, ya me viene a seis dígitos la información. La información está cargada del 2018, 2017, hago comparación y me indica, por ejemplo, bueno, retrocedo y el hijo estaba simulando el mercado de Estados Unidos, que era el que estaba en la posición uno, pero yo podría saltar a cualquiera de ellos o cambiar de mercado, es decir, puedo cambiar de mercado en un momento determinado. me brinda la información, aquí me indica la fuente, de dónde viene esa información que se ha subido, información que me puede servir, miren, principales países proveedores en los últimos tres años de la partida, ya la partida a seis dígitos, el valor FOP exportado en los últimos tres años de las cinco empresas nacionales top de esa partida, las empresas peruanas. Aparece la información según año y aquí también me dice la fuente, la fuente es el CISEX, la fluctuación del precio FOP, los estudios de mercado, los estudios como les había dicho anteriormente se subieron todos los estudios de mercado desde diez años atrás, pero luego como vemos cómo interactúa el usuario y también cuando ustedes navegan por Google hacen una palabra de búsqueda, les sale cuatro páginas de información o más, ustedes generalmente se centran en la primera página, no revisan páginas hacia atrás, entonces de esa manera también lo hemos considerado colocar los últimos cinco años para los estudios. Y aquí aparece la fuente, también aquí es págrados, un producto de agro, me van a mostrar del sector agro y agroindustria, me muestran los diferentes eventos a los cuales yo podría participar, yo como empresa o potencial exportador, si me he registrado y aquí me indica la fuente, es decir, de la herramienta Match, se ha sacado la información. Luego venimos con esta herramienta, estábamos en el paso uno, que era la parte de inteligencia de mercados, toda esta información, esa es la que me muestra. Y ya hemos visto las fuentes, la fuente viene de Comtrade, de CISEX, de Match. Le doy siguiente para pasar al segundo paso. En la parte de requisitos no arancelarios, en la parte de requisitos no arancelarios, se han colgado una cierta cantidad de partidas, 180 partidas. ¿Y por qué no todas las partidas del mundo? Bueno, hay que priorizar. Siempre no vamos a subir toda la información, generalmente el departamento, en la institución también se priorizan cuáles son los productos que está el mundo demandando. Eso sería prioritario, que sean los primeros que se suban a la plataforma. y les va a mostrar información de estos requisitos no arancelarios, por ejemplo, de la parte de etiquetado, de fitosanitario, de la parte de límite máximo de residuos de plaguicidas, el LMR, los requisitos voluntarios, la parte orgánica, la parte de envase y embalaje. Y si nosotros lo vemos, nuestro producto que habíamos elegido es párrago con en el mercado de Estados Unidos, aquí muestra toda esta información. Entonces, si yo estoy interesado, comienzo a revisarla, cuáles son los requisitos sanitarios, comienzo a leer fitosanitarios, la entidad, de dónde viene esta información, cuáles son las fuentes, de la parte del FDA, la parte de envases y embalajes, y también me dice de dónde viene la fuente. Le hago clic, por ejemplo, para ver en más detalle de dónde viene esta información, es de esta herramienta, la herramienta de requisitos de acceso a mercados, que posteriormente lo vamos a ver. Ahorita me centro solamente en la plataforma LATE, pero les indico, está recopilando información de otras fuentes, en un solo lugar tienen esa información. Luego paso, le doy clic en siguiente, porque miren, estoy navegando, leo la información, esto es un acordeón, se abre información, lo puedo cerrar, veo la información que me sirve, salto, hago siguiente, y salto al paso número tres. El paso número tres vienen a ser los requisitos arancelarios. ¿Cuáles son estos requisitos arancelarios? Claro, nosotros, como país, Perú ha firmado 21 acuerdos comerciales, aquí aparecen los diferentes países en los cuales tenemos acuerdos comerciales, y aquí me lo muestra, tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos, y esta es la fuente de donde se ha traído esa información, y aparecen en este acordeón, ¿no? Información. ¿Cuál es el arancel base? ¿Cuál es el arancel preferencial? Porque si yo, si nosotros como país tenemos un acuerdo con Estados Unidos, entonces nuestros productos van a entrar con un arancel cero. información que le va a ser útil al empresario. ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde se viene esta información? Documentos de exportación que se han subido, ¿no? Y también, para ello, la retroalimentación de los usuarios. Vemos que, ah, consultan de este producto, de este mercado, estos documentos, porque consideremos que está en Internet, y todo lo que está en Internet se puede medir. Puedo medir porque es una plataforma, puedo sacar estadísticas. Los usuarios, ¿de dónde vienen? ¿Dónde se detienen más? ¿Dónde abandonan la plataforma? Yo puedo sacar esa información. Luego, tenemos el paso número cuatro, que vendría a ser la parte de logística. Mire, estamos llevando el producto solo habiendo definido dos variables. El producto y el mercado lo estamos guiando en cinco pasos. Ahorita estamos en el paso cuatro, ingresando a la parte cuatro, que es la parte logística. Y analicemos la información que brinda esta parte. Los medios de transporte que utilizan y que se han priorizado son la parte marítima y aérea. Dos medios de transporte. Las rutas aéreas que se han colgado son once combinaciones, rutas marítimas, 25, la parte de aeropuertos, 37, y puertos 100. Esta es la información que recopila en la parte logística. Me voy a la herramienta. La herramienta me estaba mostrando, nos habíamos quedado nosotros en la parte de requisitos arancelarios. Puedo cerrar esta información o lo puedo dejar también abierto y le doy clic en siguiente. Ah, antes de saltar, ¿verdad? aquí tengo un ícono de ayuda. Me va indicando información y asistencia la parte de contacto. En todo el proceso de exportación hay que guiar a las empresas, a los potenciales exportadores y, bueno, tenemos un departamento que es el departamento de atención al exportador y hay servicios. Los servicios, por ejemplo, nosotros aquí en Basarres se brindan todas las consultas de comercio internacional. Hay módulo, hay especialistas que atienden sus consultas en horario de oficina. Pero, imagínense, yo estoy en regiones. Bueno, eso no debe ser impedimento. Puedo utilizar el teléfono y hacer una consulta. Y el internet también. Tenemos las cuentas de correo. Siempre es bueno identificarse. Siempre debe uno identificarse. Soy la empresa tal con número de RUT tal o soy un emprendedor. Este es mi DNI. Mi DNI es tal número, mi número de celular es este. Quisiera, por favor, y hacen su pregunta puntual de comercio internacional. Estos son los canales. Y esa información también se va registrando en nuestros sistemas. Ya habíamos hablado anteriormente cómo se gestiona ese activo que es el conocimiento. tenemos la plataforma y todas las empresas también deberían tener un CRM. ¿Cuáles son los puntos de contacto que ha tenido el cliente? El cliente llamó por tal consulta por llamó al al exportador. Llamó tal día, hizo tal consulta y bueno, se le respondió. Entonces, a través de la gestión de la relación con el cliente que es, para ello sirven los CRM, nosotros vamos definiendo, vamos viendo como el historial de nuestro cliente. Nuestro cliente, las empresas exportadoras, los potenciales exportadores, los emprendedores, los investigadores, los estudiantes, vamos conociendo su historial. Nos habíamos quedado entonces en el paso 3 y saltamos al paso 4 que sería la parte de logística. Habíamos, en estas estadísticas que les mostraba en paralelo, decía, los medios de transporte que se usan son marítimo y aéreo. Ya posteriormente, ¿no? Esperamos en una siguiente etapa poder colocar los medios, el medio terrestre, sería ideal, pero depende, depende de cómo se use la información que se requiere. Siempre hay que priorizar, ¿no? ¿Qué información se requiere? Entonces, se priorizó. Así se consulta la parte marítima, la parte aérea. Entonces, en la plataforma se colgó. Supongamos, tengo mi espárrago y va a Estados Unidos. Elijo por vía aérea. ¿De dónde? Y voy leyendo los mensajes que me aparecen en la plataforma, ¿no? Algo que también, este, a veces no sucede, no leemos los mensajes en la pantalla. Cómo escaneamos toda la vida más rápida, escaneamos, escaneamos y a veces, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona la plataforma? Puede ser que a veces estamos frente a un mensaje y lo pasamos por alto. Aquí me dice el aeropuerto de origen. ¿Cuál es el aeropuerto de origen? Ya, mi producto va a salir de Lima. Y aquí también me sale la fuente. La fuente es esta herramienta, rutasaereas, promperu.gov.pe. Si usted ve, son herramientas que están surgiendo del, están dentro del dominio de Promperu. Promperu.gov.pe es el dominio. Y se han creado otras que son subdominios, rutasaereas, el LMR, etcétera. Que luego vamos a ir viendo esas herramientas. Por ejemplo, y aquí me dice, ¿no? ¿Cómo son las posibles rutas a mi lugar de destino? Yo tengo que elegir. Ah, y comienzo a leer. ¿Cuál podría ser mi ruta para llevar mis espárragos a Estados Unidos? Y yo veo. Me da información también. Miren, la frecuencia de salida. es diaria. Claro. Entonces, comienzo a revisar. ¿Cuánto tiempo se demoraría? ¿No? Va a Lima, Perú, México, Los Ángeles, el tiempo de demora en cada escala. Y entonces, yo elijo, supongamos, uno al hacer. Y aquí aparece la fuente, como siempre les decía, ¿de dónde viene esta información? Si yo entro, esta información es de la herramienta específica que se llama rutas aéreas. Que luego lo venimos a ver. Pero así viene, como les decía, el ATE es la plataforma que recopila diferentes fuentes, diferentes herramientas. Luego me dice la tarifa promedio de flete. Selecciona el flete promedio por kilo según el peso de la carga. Entonces, yo selecciono. ¿Cuál es mi carga? Ya, supongamos que mi carga va entre 51 y 100 kilos. Y el precio promedio está en 3 dólares por kilo. Elijo este al azar. Y aquí, miren, me está pidiendo. Mi peso de carga está entre 51 y 100. Entonces, aquí, en el total de kilogramos, también me está pidiendo un valor que ingrese en ese rango. Ya, supongamos, ingrese un valor 60. Cantidad de mercaderías. Ya. La medida de medida. Cajas. Y en qué dimensiones va a ir mi producto. ¿En qué caja? No tengo las medidas exactas de una caja y yo le pongo un valor al azar. Como estoy haciendo una simulación y hace el cálculo en unidades cúpicas. El volumen. Y me muestra la información. Esta información le va a servir al exportador que quiera llevar su producto. Saltando a mi presentación, el último paso sería la parte de costos y financiamientos. Y en la parte de costos y financiamiento nosotros vemos la parte definida en costos según los incoters. Se están trabajando incoters tanto para el medio aéreo como para el medio marítimo. Y en la parte de financiamiento se está trabajando con nueve entidades bancarias. Entonces, ingreso a la plataforma y antes voy a hacer una interrupción. Estaba aquí en la parte logística aprovechando que tenemos las rutas aéreas. Miren, yo puedo poner aquí en la misma herramienta que me va a brindar más información pero más detallada. Puedo brindar el país destino. Estados Unidos ¿De qué aeropuerto? Ya, supongamos de Atlanta. ¿Qué información me brinda? Miren toda la información detallada que me brinda la herramienta y de manera resumida que le va a servir al exportador también me lo está brindando pero de manera más detallada me lo brinda aquí en la herramienta y también un mapa. La ruta 1 ¿Cómo se va? Y si yo tuviera alguna sugerencia bueno, ahí coloco la información para dar retroalimentación a los que mantienen esa herramienta. Ya habíamos hablado del paso 5 que era el costo y financiamiento según el INCOTER que manejamos. Yo lo estoy viendo mis espárragos se está llevando por vía aérea a Estados Unidos y debo determinar cuál es el INCOTER que voy a manejar si voy a manejar en Exxor en FCA CPT o si voy a manejar en este INCOTER CIP y voy colocando esto sería manejar los costos que sabe cada exportador en su cuadro de costos porque siempre cuando vendimos un producto o un servicio nosotros manejamos y nosotros somos el dueño del negocio sabemos cómo se maneja ese negocio manejamos un cuadro de costos porque estamos en un negocio vamos a ganar vamos a tener una utilidad no vamos a ir a pérdida o a costo no vamos a vender nuestro producto en el INCOTER aquí por ejemplo yo he elegido este INCOTER que se va a manejar en fábrica entonces yo coloco voy a colocar valores al azar pero yo conozco mi cuadro de costos yo como exportador conozco y si no lo sé tomo un curso escucho un seminario cómo se hace esta parte de costos para poder dar un precio por ejemplo alguna experiencia que en algún seminario escuché era lo que les faltaba a las empresas las empresas empresas las pymes viajaban a alguna feria se encontraban con el comprador y el comprador le decía ya cotízame en este INCOTER y ¿qué pasaba? bueno ahora la competitividad la competitividad de las empresas la eficiencia de las empresas ha mejorado ya ya llevan su cuadro de costos ya saben el INCOTER cómo lo van a calcular el precio que le piden y no están esperando no mire la feria no lo tengo calculado y de aquí cuando llegue a la oficina es decir retorne a mi país recién voy a hacer el cálculo no uno debe ir el empresario va con su cuadro de costos sabe porque va a negociar le van a comprar su producto entonces tiene que saber bajo que INCOTER tener tener esa información vamos a colocar valores al azar por ejemplo aquí en este campo coloco mil dólares 12 dólares el costo de manipuleo 25 y yo pretendo ganar una utilidad del 15% ¿no? y me lo calcula esto sería en cuanto a los costos pero también tengo otra herramienta porque este producto que voy a llevar quiero financiarlo no tengo todo el capital para eso existen las entidades bancarias que me pueden prestar el dinero pero ese préstamo no es gratis me va a tener que cobrar una comisión entonces yo debería saber y debería comparar con las diferentes entidades ¿no? cuánto me cuesta entonces aquí hay una parte de la simulación financiera que yo veo el financiamiento que busco es pre es pos embarque es a través de la compra de documentos del factoring supongamos le ponemos el pre embarque y yo me quiero financiar 5 mil dólares coloco la tasa TEA asumamos que es 12 y quiero hacer a un plazo de 30 días me aparece el costo financiero lo que me va a cobrar la entidad bancaria ¿no? este costo que lo tengo que sumar a mis costos también aparece la fuente de donde viene esta información y esta es la fuente el simulador financiero punto promperu punto go punto pe es una herramienta específica para ello y luego la vamos a comenzar a revisar el medio de pago supongamos que yo estoy haciendo una carta de crédito o una cobranza simple de exportación el importe que entidad bancaria y hace un cálculo con todos estos este recorrido que hemos hecho con solo definir el producto y el mercado hemos llegado a obtener bastante información valiosa he terminado mi simulación finalizo y me genera toda la información me lo genera ya sea en una ficha o me lo envío en un documento pdf miren aquí aparece la información todo lo que hemos visto me lo envío a mi correo electrónico lo subo a la nube en un google drive estoy revisando esta información de todos los pasos o simplemente me lo envío por correo electrónico también me invita a hacer una nueva simulación yo puedo hacer n simulaciones las características de esta plataforma y de las nuevas plataformas de promperú siempre van a ser responsiva es decir que se adapten a los diferentes dispositivos ya habíamos hablado en el inicio que todo el mundo hoy en día usa un smartphone casi toda la información estamos las 24 horas cerca al celular en muchos casos y esta plataforma otra característica que ustedes han visto es de acceso libre se registra con unos cuantos pasos si es importante colocar su número de RUC y como ya habíamos comentado y lo vuelvo a repetir son diferentes herramientas que la plataforma LATER recopila información y le va a dar un valor agregado al exportador porque con esa información él tiene en una capacitación una vez nos comentaron por ejemplo que ese PDF lo habían utilizado en base como un plan de exportación en una capacitación nosotros por ejemplo en el departamento a veces viajamos a diferentes regiones para ir difundiendo ¿no? la plataforma y también a medida que más usuarios lo usen nosotros vamos a poder ver ah este usuario lo usa en tal región ya ¿y qué productos ellos demandan? porque cada región tiene su propia realidad y aquí aparecen todas las fuentes que se alimenta LATER entonces esta plataforma ya hemos hecho una simulación por ejemplo analizando los datos como es una plataforma digital nosotros podemos hacer análisis de datos así como si tuviéramos una página web si yo empresario tengo una página web puedo hacer analítica análisis de datos le inserto el código de Google Analytics y veo veo cómo se comporta el usuario en mi página web como esta es una plataforma en internet también lo vemos ¿no? y aquí les muestro los resultados que hemos tenido en el 2019 por ejemplo esto de visitas 89.450 el número de visitas esto lo sacamos a través de información de Google Analytics las empresas que se han registrado porque también han habido esto es con RUC 20 hay que considerar RUC 20 personas jurídicas pero también hay empresas hay personas naturales con negocio con RUC 10 pero solamente analizando los que tienen RUC 20 tenemos más de 2.000 empresas y vemos cómo es su interacción por ejemplo hay bastantes de ese grupo de empresas de esas 2.000 empresas hay 69% de agronegocios otro grupo el 15% es de manufacturas 13% es de vestimenta y un 3% es pesquero y desde qué regiones vienen estas empresas ¿no? Lima se concentra bastante información luego viene Junín Puno y desde otros desde otras regiones hasta el momento solamente en el en el 2019 se han hecho 8.275 simulaciones ¿qué significa? yo tengo hemos visto ahorita el recorrido de una simulación pero como yo tengo mi usuario yo puedo hacer N simulaciones no el espárrago ya no lo quiero llevar a Estados Unidos quiero llevarlo más cerca tal vez a un país sudamericano y hago una nueva simulación ¿no? y ¿cuáles son los mercados que más se han consultado se han hecho simulaciones se han hecho simulaciones en los mercados a Estados Unidos a Alemania España y Chile esta es información que a nosotros nos sirve ¿no? si ¿cuántas empresas exportadoras hay? hay como 8.000 empresas nos falta llegar a las empresas exportadoras pero también este hay nuevas empresas que aparecen cada día ¿no? hoy día por ejemplo estamos viendo en la página ¿cuántas empresas en la página del INEI que me brinda estadísticas? me pareció un dato interesante el ABC de las estadísticas ¿no? ahí aparece información ABC de la estadística cifras ¿no? un día en cifras miren lo que recopila la información del INEI y esta información bueno ¿cuántas empresas aparecen y cuántas empresas se cierran? se crean diariamente en promedio 853 empresas y se cierran 400 y pico empresas más del 50% de empresas que se han creado se cierran entonces es también un dato interesante a analizar y ustedes igual con las herramientas con su página web con las atenciones que hacen a sus clientes pueden medir esa información bueno esto ya les había hablado sobre la atención a las consultas que podemos realizar y ahora volviendo ya en esta parte ya terminó con la plataforma LATE pero tenemos otras herramientas que debemos revisar les comenté anteriormente que el Infotray es una una herramienta pero de uso interno mucha información se saca de Sunat se alimenta de Sunat Sunat tiene información pública y nosotros acá en el Infotray los usamos los especialistas que viene una consulta ¿no? de tal partida de tal partida a tal partida a tal partida quisiera de tal partida quisiera información de los últimos dos años yo lo puedo investigar los especialistas le brindarán la información etcétera próximamente el portal CISEX que habíamos revisado anteriormente tendrá una nueva cara y también se va a considerar las nuevas tendencias que sea responsable que se vean en los diferentes dispositivos habíamos visto la plataforma LATE y aquí otro ecosistema otras plataformas que han surgido a raíz de las necesidades conociendo a nuestro usuario vemos qué necesidad tiene el usuario y entonces se van lanzando diferentes diferentes herramientas todas ellas están bajo el dominio de PromPeru es decir dentro de un subdominio para el simulador financiero este es el link para el diagnóstico financiero para las rutas aéreas para las rutas marítimas pero las rutas marítimas también tiene una app y la app es compatible para celulares Android también cuenta con un directorio logístico y los costos de exportación por ejemplo cuando vimos en la plataforma LATE cuando navegamos en la parte de logística las rutas aéreas abrimos esta plataforma esta herramienta porque es a un fin específico y aquí simplemente es cuestión de leer qué me dice qué me pide qué información debo dar en la simulación lo hicimos a través de vía aérea vamos a ver la herramienta pero a través de vía marítima rutas marítimas aquí aparece también el ícono tienes una app que lo puedes usar lo descargas es muy importante aquí me dice actualizado al 27 de enero del 2020 y tiene esta información supongamos del puerto de Callao yo quiero llevar mi producto a Alemania y me muestra cuáles son los puertos que aparecen por Hamburgo supongamos yo deseo simular hacia Hamburgo me dice por qué ruta elijo voy leyendo y miren secuencialmente pasó uno pasó dos y pasó tres leyendo la información yo me puedo dar cuenta no necesito un manual para entender la herramienta y así deben ser las herramientas cada vez que se lancen que se lanza una herramienta siempre pensar en la experiencia del usuario es fácil de usar si me bajo una app lo instalo en mi celular es fácil es fácil de usar esa app porque de eso se asegura que se use mi app si no lo desinstalo ocupa mucho espacio así piensa el usuario igual en las plataformas la información que me brinda es útil sí es útil es fácil de usar porque si no es fácil de usar estoy a un clic y me voy el internauta así de rápido entonces aquí tengo más información detallada en cuanto a las rutas marítimas yo he elegido un puerto origen un puerto destino y miren me dan la tarifa aproximada según el contenedor que estoy este utilizando ¿no? 20 pies 40 pies refrigerado mercancía mercadería consolidada ¿no? ¿cuántos días de tránsito? ¿qué líneas navieras participan? y aquí me brinda la información yo comienzo a leer la línea navieras el agente los días de tránsito ya aparece información esto es en cuanto a la herramienta de rutas marítimas y acá me dice ver mapa para esta ruta veamos de manera gráfica ¿cómo irían? ¿cuáles son los los puntos los puertos que va parando hasta llegar a Alemania? todo el recorrido ¿cuántos días va demorando? esta es una simulación siguiendo esa ruta y ustedes pueden simular a diferentes puertos etcétera el directorio logístico habíamos visto aquí aparece miren yo cargo el directorio logístico está en el es un subdominio voy a cerrar y entro al directorio logístico bueno yo tendría que saber directamente el el nombre ¿no? de la herramienta acá esto es interesante para las empresas que brindan servicios logísticos para que se puedan registrar en este directorio dice brinde información y contacto de prestadores de servicios logísticos que intervienen en la cadena de distribución física internacional hasta el momento se encuentran registradas 192 empresas me registro si yo doy un servicio logístico me comienzo a registrar llega a la bandeja de un especialista pero tiene que evaluarla hay una evaluación de por medio y luego aparecen los datos publicados en este directorio en cuanto al departamento de calidad y regulaciones este departamento tiene dos plataformas la plataforma RAM y la plataforma plataforma LMR cuando utilizamos la plataforma LATE que englobaba varias fuentes jalaba estas fuentes y también las fuentes son simples de usar yo utilizo la plataforma RAM aquí está está teniendo una actualización que es interesante defino mi producto mi producto supongamos es agro quiero buscar ya las paltas aguacate AVE Alemania y comienza a brindarme información información que es útil para el empresario del sector agro y miren los resultados la descarga en un archivo pdf va a aparecer toda esta información que me brinda en un archivo pdf y ahí está descargando lo guardo en mi correo lo comparto por whatsapp etc los límites máximos de plaguicidas también aquí hay una herramienta del departamento de calidad a ver a Canadá aceituna Canadá me brinda información cuáles son los límites máximos de plaguicidas ese producto para ingresar qué valores debe tener siempre la información es importante en las herramientas dice condiciones de uso siempre generalmente la información es referencial te dice quién es el ente encargado en realidad de la fuente original quién ve toda esta regulación aparece en sus datos de contacto y también me dice la información que ha sido actualizada a qué fecha esa es información que nos sirve en la parte de capacitación y asesoría bueno acá tenemos varias herramientas tenemos el aula virtual aquí había ingresado el aula virtual es una herramienta muy usada ustedes han visto la tendencia no ahora para qué voy a ir a una institución todos los días si puedo llevar un curso de manera virtual muchos cursos muchos muchos cursos diplomados hasta maestrías uno lo puede hacer online la tendencia que va a la educación virtual y que ha ayudado las tecnologías de información desde mi smartphone me matriculo a un curso MOOC y supongamos estoy en el tren en el metropolitano en el corredor me pongo mis audífonos y voy llevando un curso esa misma lógica esa misma idea cómo se ha transformado el negocio ahí vemos cómo se va transformando los negocios antes cómo era el negocio de la educación tenía que venir uno presencialmente a escuchar todas las charlas pero si yo quiero solamente especializarme en esto me matriculo a un curso MOOC y existen un sinfín de plataformas para llevar un curso MOOC simplemente yo pongo en Google cursos MOOC y miren cuántas qué cantidad de resultados me viene más de un millón de páginas páginas que hacen eso cursos online disponibles de diferentes universidades que están que dan sus cursos ahora en el público en diferentes idiomas eso es una de las ventajas que tiene la tecnología una vez estaba leyendo un estudio esa es la educación cómo se va transformando el modelo de negocio y decían sí es verdad los cursos se democratizan se apertura todos pueden tener acceso a la información pero aquí habían visto las estadísticas mucha gente se matricula pero no son pocos los que terminan entonces ahí hay la disciplina la perseverancia sí quiero llegar quiero aprender esto como es algo específico bueno soy metódico o tengo la perseverancia de iniciar el curso y finalizar me acuerdo en una ocasión yo llevé un curso y me gustó cómo hacían la validación de la validación de los exámenes era una universidad extranjera y te tomabas foto ¿no? hacía el reconocimiento con el celular el celular inteligente el reconocimiento facial si es que tú eras primero te tomas una foto y después ellos reconocían si es que tú estabas dando el examen y bueno esa misma idea de las capacitaciones los cursos MOOC también nosotros PROMPERU que tiene bastante información sobre exportaciones ha lanzado su aula virtual ya tiene tiempo lo único que uno hace es es registrarse me registro y aparecen todos los cursos que yo podría llevar miren los módulos capacidad exportadora estudio de mercado perfil del producto más módulos y comienzo y comienzo a ver en capacidad exportadora como yo emprendedor yo empresario si quiero actualizar quiero que mis colaboradores estén actualizados entonces los invitaría a que se registren a que revisen y que vayan llevando los módulos ¿no? van a aprender información acá hay un personaje es por ver todo un video donde les va explicando porque también se ha definido a veces como decíamos en un inicio la gente no lee sino escanea pero cuando es un video que me va explicando se capta mucho más rápido y también depende de los públicos hay gente que le gusta leer hay gente que le gusta escuchar entonces está viendo los videos y solamente se pone los audífonos y está ahí escuchándolo ¿no? depende del cliente hay que ponernos en todos los casos ¿no? una persona también que no mira eso podría ser si ustedes ven las plataformas TED por ejemplo como lo traducen a diferentes idiomas y te dice ¿no? en tal minuto es este texto como nos ayuda la tecnología ustedes se registran en el aula virtual y llevan el módulo de su interés es un aula especializada para cursos de comercio exterior luego también tenemos este es el el link rutex.promperu.go.pe iniciar sesión claro hay que registrarse previamente y leyendo los mensajes que nos aparece dice bienvenido a Rutex la plataforma dirigida a emprendedores emprendedores puede ser una persona natural un estudiante y a las empresas exportadoras que desean participar de los servicios que ofrece la ruta exportadora ya sea como talleres capacitaciones asistencia técnica etcétera ¿para qué? ¿cuál es el fin? ¿no? mejorar su competitividad y lograr una exitosa internacionalización claro si nosotros estamos bien informados bien capacitados cuando exportemos nuestra primera exportación va a ser exitosa pero si nosotros yo creo que debería llevar este producto a tal mercado si no he hecho una investigación previa puede que mi producto lo mande con una etiqueta y en el mercado destino ese producto no cumple nuestros estándares no cumple nuestros requisitos y no lo regresa y esa es una pérdida pérdida de dinero para la empresa la otra vez en la FDA por ejemplo estaba leyendo ahí salen todos los rechazos que aparecen ¿no? el departamento especializado lo analiza ve qué pasó qué pasó con esta empresa por qué hubo ese rechazo de ese producto entonces cuanto más informados más capacitados más información tengamos esa información ya se convierte en conocimiento y nuestra exportación va a ser exitosa entonces aquí lo único que tenemos que hacer es registrarnos yo decido ¿qué soy? ¿emprendedor o empresa? claro los cursos en la ruta va a depender mucho de qué soy si soy persona natural o si soy persona jurídica ¿no? y ahí yo me registro según según si soy persona natural o jurídica si por ejemplo soy una empresa me identifico ¿cómo me identifico? con mi número de RUC teniendo el número de RUC ya podemos saber si es una empresa si ha constituido en tal año tantos números de colaboradores tenemos información tiene página web seguro va a invertir en su página web porque nos vamos a conocer al mundo tiene que la empresa usar las tecnologías una página web no es un gasto es una inversión sí o sí sí o sí hoy en día tenemos que tener si tengo un negocio una página web algunos a veces los emprendedores sí pero lo puedo utilizar con Facebook sí estoy usando otra plataforma ¿no? y también considerar cuando se registran las condiciones de uso de quién es esa información ¿a quién pertenece esa información? ¿no? en las condiciones de uso claro lo dice pero sí es necesario estar en las redes sociales sí o sí porque hoy en día sí nos comunicamos ha cambiado ha cambiado y nosotros tenemos que acercarnos ¿cuáles son los medios que usa el usuario para enterarse de mi producto o servicio? las redes sociales ah ya tengo que tener presencia en las redes sociales pero no descuidar la parte en que tenga que invertir en mi propia página web con dominio propio y aquí en el registro ¿no? aparece una secuencia de pasos el primer paso ingresas tu número de RUB y luego me va indicando me registro ya sea como en este caso como si fuera empresa ya teniendo un usuario porque me he registrado tengo mi usuario y mi clave y me logueo y voy a ver todos los cursos las capacitaciones que puedo participar bueno acá que es este departamento el departamento el departamento de capacitación y asesoría que muchas veces organizan programas bastantes programas el programa de e-commerce está como ustedes lo ven e-commerce punto promperu punto gov punto pe es un subdominio dentro del dominio promperu punto gov punto pe yo también si tuviera mi empresa supongamos mi empresa se llama no sé xyz punto com pero tiene varias divisiones y puedo ir creando subdominios aquí en el in aquí ustedes lo observan estamos aprendiendo algo los dominios el dominio propio que es importante y aquí tenemos un subdominio y aquí también vemos algo una característica del protocolo https https s que significa de seguridad estoy en un ambiente seguro hoy día algo importante como usamos la tecnología en nuestro día a día la seguridad es muy importante en una página de e-commerce si o si el ambiente seguro el tener este protocolo esta s de seguridad y si ustedes ven en este candadito es importante contar porque está viajando en una tienda de e-commerce esto es informativo de un programa e-commerce pero detrás que va si yo voy a tener mi negocio online supongamos una tienda virtual una tienda virtual voy a hacer e-commerce si o si le tengo que dar seguridad al internauta como teniendo desplegada mi tienda en un ambiente seguro y aquí yo lo determino por el protocolo se supone que alguien paga así como en la inversión del dominio uno paga anualmente también el tener el protocolo de seguridad también paga pero le da seguridad al que va a comprar por internet ¿por qué? porque está viajando información sensible estoy enviando los códigos el número de mi tarjeta de crédito ¿no? es sensible la información entonces también es el empresario que haga e-commerce tiene que considerar eso y acá hay información sobre qué es lo que debo hacer para participar en este programa de comercio electrónico que es interesante ¿no? comercio electrónico transfronterizo llevo mi producto mi servicio fuera transpaso las fronteras también ¿cuál es el ecosistema de la subdirección de promoción comercial? tenemos dos plataformas Match que es el Match que hace comprador comprador exportador con importador entremos a la plataforma aquí está ese es el link Match .promperu.gov.pe aquí según el sector que sea de mi interés yo comienzo a revisar qué eventos hay y me registro supongamos yo soy del sector industria de la vestimenta y decoración voy a ver qué eventos tengo y aquí aparecen los eventos que se vienen por ejemplo próximamente se viene el Perú Moda de Rueda de Negocios Perú Moda y Perú Moda Deco 2020 2020 ¿no? ¿cuándo va a ser? el 22 de abril entro para saber qué información y aquí me sale el banner me sale la inscripción cuando se preparan las agendas toda la información y aquí hay una flechita aquí me va criterios de participación ¿quiénes deben participar? le doy un clic me va a descargar un archivo PDF se abre el archivo PDF y ahí me va a brindar toda la información yo que soy del sector textil tendría que leerlo revisarlo y participar en ese evento y así diferentes eventos que yo podría participar según mi interés ¿no? si yo soy de agro miraría los los eventos que se dan en agro aquí por ejemplo dice el calendario 2020 todos los eventos según sectores y comienzo a revisar porque es importante aquí dice iniciar sesión ¿qué significa eso? que yo tengo que registrarme en la plataforma y claro nosotros tenemos que saber a quiénes quiénes están navegando este correo electrónico este usuario qué sectores de su interés de su interés está revisando esos sectores por eso es que necesitamos sus datos que se que se registren en la plataforma si es que no están registrados si no ya con sus usuarios se loguean y bueno próximamente saldrá el Marketplace B2B próximamente y acá tenía un evento para invitarlos aquí en el portal SISEN habíamos hablado al inicio el sistema integrado de información de comercio exterior mostramos las los diferentes diferentes información estadística eventos etcétera PROMPERÚ organiza un evento anualmente de la presentación de cifras del dos mil dieciocho diecinueve el año pasado se realizó la presentación de cifras del dos mil dieciocho y en esta ocasión se va a dar la presentación de las cifras del dos mil diecinueve y un video para finalizar y en en el video se indica qué es lo que recopila este evento hola a todos estamos aquí en el evento de información de las cifras de exportación de los mil dieciocho hemos alcanzado un nuevo récord histórico son más de cuarenta y siete mil setecientos millones de dólares nunca antes el Perú antes el Perú exportado tanto al mundo y hoy día estamos todos juntos para poderles reiterar nuestro compromiso de trabajo más denodado trabajo más intenso en este dos mil diecinueve para hacer de nuestro Perú un país que ocupe un sitio al que se merece y este es el momento de reconocer aquellos exportadores que han logrado determinadas metas para nosotros es un orgullo notablemente un orgullo de haber logrado este premio estoy muy contenta la verdad que me ha logrado este premio siento que represento a la mujer empresaria peruana más de 800 productos y más de 44 mercados también con récord de exportación así que es un día para celebrar porque seguimos creciendo este es un video del año pasado en la presentación de cifras pero en este link se va a dar la presentación de las cifras del 2019 va a ser este 20 de febrero en Lima y para participar simplemente se registra colocan sus datos como les indicaba es el 20 de febrero en el centro de convenciones de Lima bueno eso era todo lo que les quería comunicar ya me dicen de que hay algunas preguntas y espero absorberlas bien gracias Pilar por toda la información que nos has brindado hasta el momento bueno aquí tenemos tres preguntas Marita González nos pregunta ¿dónde puedo conseguir un directorio de exportadores de harina de maca y quinoa orgánica? ¿hay alguna plataforma o herramienta de PROMPERÚ que la pueda ayudar con esta información? bueno hay información que si la puede obtener el canal que usted podría seguir por favor es identificarse por correo electrónico en la plataforma de atención al exportador y de ahí se lo derivan al especialista hay diferentes departamentos en PROMPERÚ y cada cada departamento tiene conoce esa información también hay que considerar que hay información sensible ¿no? pero si la información es abierta es pública claro que sí se les puede brindar ok gracias Lucía Toledo de Juliaca nos pregunta bueno ella quiere saber dónde puede encontrar información sobre regulaciones para la exportación de palta ah regulaciones en la RAM esa es la plataforma que habíamos revisado RAM punto PROMPERÚ punto go punto pe ahí puedes encontrar esa es la herramienta coloca su producto tu mercado y aparece tú eres del sector agro estás diciendo que es palta ¿no? ya y aquí colocas tu mercado destino Estados Unidos y vas a y vas a encontrar toda la información y si tuvieras alguna consulta aquí tienes el formulario de contactos mandas un email pero aquí tienes la consulta haces la solamente llenar de información y tienes toda la información que la puedes descargar en PDF ok y nuestra última pregunta por parte de Edwin Díaz nos dice para registrarse en la plataforma de LATE solo se puede hacer con RUC o de repente también con un número de DNI no solo con RUC necesitamos y como les había mostrado las estadísticas el registro es para empresas potenciales exportadoras y exportadores nada más bueno gracias buenas tardes